estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes no homogéneas con el método de Laplace lo que hace Laplace es mover del dominio del tiempo a la frecuencia es decir, vamos a buscar esto estas Y van a estar ahora en el tiempo, dominio del tiempo Laplace lo que hace primero es cambiar toda la ecuación diferencial del dominio del tiempo a la frecuencia compleja, se le llama ese símbolo que está ahí no es la integral, es una L de Laplace es la L de Laplace es también como una integral, tiene sus mismas funciones ahí tengo varios términos que se van a transformar es lo mismo que varias transformadas de Laplace y también puedo sacar las constantes esas son las L de Laplace voy a cambiar del dominio del tiempo a la frecuencia eso es lo que hace Laplace hay un formulario que ustedes pueden sacar de Google o de un libro para saber cuál es la transformada de una derivada yo tengo un formulario de Laplace, ese es básico usted lo puede sacar ahí de Google pongan así nada más entonces aquí están las fórmulas para las derivadas para la función principal paso del tiempo a la frecuencia para la primera derivada ¿cómo queda? queda S por Y de S menos una cohesión inicial esta de aquí para la segunda derivada ¿cómo queda? S cuadrada Y de S menos S por una condición menos la derivada de la condición para la tercera derivada ¿cómo quedaría? S cúbica Y de S menos S cuadrada por la condición menos S por la derivada de la condición menos la segunda derivada de la condición esta de aquí vamos a ocupar la transformada de Laplace de la derivada de orden 3 lo dice nueve veces la segunda derivada transformada igual igual le voy a mi formulario para ver cómo queda la segunda derivada es similar a la tercera nada más que una S menos aquí está la segunda derivada es S cuadrada Y de S menos S por Y de 0 menos la derivada de la condición se fijan tiene una secuencia estas fórmulas y luego dice más 26 veces la transformada de Laplace de la primer derivada aquí está la transformada de la primer derivada y luego dice esta derivada la primera derivada y luego dice y luego dice Y dice 24 veces La transformada De la función principal Recuerden que aquí la función es la Y Que depende de T Y dijimos cuando yo transformo Una función en el tiempo Queda en la frecuencia Se va a quedar aquí Y de S Eso es lo que hace Eso es lo que hace la plaza Pasa del tiempo A la frecuencia compleja Si pasa de un mundo a otro diferente Dice 5 veces La transformada de 1 En el tiempo ¿Cómo es el 1? Esa sí es una constante nada más Pero va a pasar de un mundo a otro diferente Que va a ser la frecuencia ¿Y cómo va a ser en la frecuencia? Vean Aquí es una constante 1 Y vean cómo pasa la frecuencia 1 sobre F La frecuencia se convierte en esto 1 sobre S Pasa de este mundo A este otro Y cambia 1 sobre S Transformé nada más El 1 Dijimos que cambiaba De 1 a 1 sobre S Ahí está transformado El método de Laplace Tienes que hacer eso Agarras tu formulario Y transformas toda la ecuación diferencial Y vean que se convierte otra vez En una ecuación algebraica O sea En el tiempo Tienes derivadas En la frecuencia Tienes puros polinomios O sea Es un mundo Diferente al otro Pero hay una Como una especie de Relación entre ellos dos ¿No? Aunque se vean muy diferentes Entonces Ya transformamos ¿Qué es lo que sigue? Si te dan condiciones Hay que meterlas De una vez Aquí se meten Desde el principio Las condiciones En este método Que vamos a ver Se meten desde el principio Se recuerdan Los otros métodos Se metían al final Aquí se meten Desde el principio Si hay Si no hubiera condiciones Ten en cuenta Que este de aquí Sería como la constante 1 Este sería como la constante 2 Y la constante 3 Si no hubiera condiciones Serían las constantes Entonces dice que Y de 0 Vale 0 Todas las Y de 0 Denle valor de 0 Este de aquí Y de 0 Vale 0 Dice que la derivada Evaluada en 0 Vale 0 De 0 A las derivadas Dice que la segunda derivada Evaluada en 0 Vale menos 2 Esta de aquí ¿Cómo va a quedar Va a quedar Va a quedar S cúbica Y de S 0 por S cuadrada 0 por menos S Menos por menos Más Y luego va a ser así 9 por F Esto va a ser 0 Esto de aquí Más 26 Por S Y de S Más 24 Y de S Es igual A 5 Sobre S Solamente Metí las condiciones Si te dan Eso hay que meterlas Desde el principio Si no Pues quedan como constantes Sigue quedando ahí El polinomio O sea Aquí la idea Es que Eso que está ahí Esa ecuación Está en función De S cuadrada Digo está en función de S La función quedó En la frecuencia Vamos a encontrar La solución En la frecuencia Primero Como estamos En el mundo De la frecuencia Vamos a encontrar La función En la frecuencia Para eso Vamos a despejar Todo lo que No tenga Y de S O sea En este caso Nada más sería Este de aquí Mandarlo restando Y ya que tenga Solamente Y de S Del lado izquierdo Factorice En el Y de S A que multiplica El Y de S A la S cúbica A la 9 S cuadrada A la 26 S Al 24 Y después Despejen Para que dejen Solamente Y de S Esto que está aquí Está multiplicando Al Y de S Va a pasar A dividir Del otro lado Eso que está ahí Es la solución Pero en la frecuencia Está allá en contra De la solución Pero está En la frecuencia Si yo graficara Eso Pues Va a estar En la frecuencia De la solución Por ejemplo Sería 5 sobre S Creo que es Más 2 Menos 2 Y todo esto Multiplica Que 1 Sobre Que S al cubo Más que 9 S cuadrada 26 S Más 24 Más 24 Entonces ven Eso que está ahí Graficado Es la solución Pero en la frecuencia El sistema Se va a comportar Así con la frecuencia A frecuencia A frecuencias altas Pues no va a tener Mucha potencia ¿No? Por aquí así Va a tener Alta potencia A estas frecuencias Se va a comportar Así con la frecuencia Pero Tu cuestión diferencial No estaba en la frecuencia Estaba en el tiempo Así no te va a servir Por lo pronto Tenerlo En la frecuencia Solución Explícita Particular En la frecuencia Compleja Se llama esta La ecuación diferencial Estaba en el tiempo Esta de aquí No me va a servir Todavía de esa manera Ocupo ahora Destransformarla Ahorita la transformé Para mandarla Al dominio De la frecuencia Y ya en la frecuencia Se fijan Bien rápido Llegamos a la solución Pero ahora Hay que destransformarla Para tenerla En el tiempo ¿Cómo la destransformo? Pues nada más Tomo mi formulario Y lo veo al revés Lo veo De derecha a izquierda La destransformada De YDS Va a ser Y de T Ya habíamos dicho Que la transformada De Y de T Era Y de S ¿No? Aquí está Dijimos la transformada De Y de T Y de S Pues ahora al revés La destransformada De Y de S Pues va a ser Y de T Va a pasar otra vez De la frecuencia Ahora al tiempo Aquí el detalle Va a transformar esto Y de T Hay que destransformar Esa parte Entonces tu formulario De Laplace Tienen fórmulas Muy básicas Tú nada más verías Dirías Si tuviera Uno sobre S Menos algo Pues directamente Es un exponente En un tiempo Si tuviera Por ejemplo S Sobre S Cuadrada Más Más 5 Por ejemplo Sería Coseno De la raíz De 5T En el tiempo Son fórmulas Muy básicas Pues probablemente En la mayoría De los casos No van a estar En las fórmulas Estas Destransformadas De aquí ¿Qué se hace ahí? Se aplica Un método Que ustedes Deben de recordar Que se llama Descomposición En fracciones Parciales Tienen que aplicar Ese método Aquí Para poder Descomponer Todo esto En un montón De términos Más sencillos Eso es lo que hace El método S Es descomponer Todo eso En varios términos Más sencillos Y ya que Lo descompongas Vas a devolver Para arriba Vas a decir A ver Ahora si ya Voy a destransformar Hay que recordar Este método Hay que repasarlo Ya les dije Donde estaba ¿Qué vamos a hacer Aquí entonces? Primero que nada Vamos a dejar Solamente Una fracción Grande Para empezar Ahí yo tengo Dos Ahí tengo ¿Cuántas? Una, dos, tres Fracciones ¿No? Hay que dejar Una nada más Es decir Vamos a dejar ¿Qué es? La parte de aquí Sea solamente Una fracción Restándole el 2 Al 5 Sobre S Para restarlo rápido Multiplico por S Divido entre S ¿Cuánto es S entre S? ¿Qué les daría? S entre S ¿Eso qué da? Vamos a multiplicar El menos 2 por 1 Dale cuenta Con el fin de que tengas Abajo la S Y puedas Hacer la resta directa En la parte de arriba Y luego Hay que multiplicar Por esto de aquí Vamos a hacer Producto de fracciones Si ustedes recuerdan La fórmula Para el producto Es así Esto por esto Y este por este Lo que hice Nada más Desarrollé Vamos a dejar Que queden así Un polinomio Arriba Y uno abajo Para empezar A descomponer Debe de haber Arriba Un polinomio Arriba Abajo otro ¿Qué vamos a hacer Después? Ocupamos Descomponer eso ¿Y cómo se Descompone? Ocupamos Que abajo Este factorizado De preferencia Y ocupamos También las raíces De la parte de abajo Es decir Ocupamos Yo ocupo Algo así De que De esta manera Donde Estas son Las raíces Ocupo Factorizarlo De esta forma Para poder ver Las raíces También ¿Cómo le hago? Para factorizar Si no puedo Serlo a simple vista Primero Encuentro Las raíces Y luego Factorizo Saco Las raíces ¿Y cómo Encuentro Las raíces? Van a tomar El denominador Y se Igual A cero Recuerden 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 que La raíz Es una solución Cuando está Igualada a cero La ecuación O sea La raíz Es una solución Realmente Es solución Pero se llama Raíz Cuando está Igualada a cero Toda la ecuación ¿Qué valores De S Me generan cero? Esas son Las raíces Y como También son Soluciones Pues aplica Todo La teoría De las soluciones Como este Es de grado Cuatro Ese puede ser Cúrbaga Es de cuarta Va a haber Cuatro Raíces Y ya saben Que pueden ser Cuatro reales Diferentes Cuatro reales Repetidas Pueden ser Cuatro Imaginarias Pueden ser Cuatro Complejas Pues depende De eso Va a ser La forma En la que Descompongas Cuando son Raíces Reales Diferentes Vas a Descomponer Así Cuando son Raíces Reales Repetidas Vas a Descomponer Así Cuando son Raíces Imaginarias O Complejas Vas a Descomponer Así Esto va a Depender De las Raíces Y también Ocupa Seren Factorizado Entonces Encontrar Raíces Se Igual A Cero El Denominador Y ya Que Lo Igualas Empiezas A Factorizar O A Encontrar Raíces Vean Que Si Yo Despejo Todo Esto Va a Quedar Esta Forma Ahí Ahí Está Una Raíz Allá Encontré Esta Y luego Vean Que Si Yo Despejo Este Va a Quedar Así Ya Que Es Igual Cero Entre S Aquí Hay que Encontrar Tres Raíces Hay una Fórmula General De Grado 3 Si Hay Pero Bien Complicada Si Hay una Fórmula Para Encontrar Así No Tres Raíces Pero Bien Complicada Que Otra Manera Ustedes Conocen Para Encontrar Raíces Quien Se Acuerda Otra Forma Que Hemos Usado Bastante También Como Encuentro Esas Con Con la Sintética Con la Sintética 26 26 Y 24 Y 24 Luego ¿Qué haces? Dices 24 Entre 1 Números Que te den 24 Multiplicados ¿Cuál puede ser? 1 por 24 ¿Qué otro? Menos 1 Por 94 ¿Qué otro? 2 por 12 Menos 2 Por 12 ¿Qué otro? 3 por 8 Menos 3 Por menos 8 ¿Qué otro número? 4 ¿Por qué? 4 por 6 Menos 4 Por menos 6 5 No 6 Voy a leer la vuelta Esto de aquí Son Posibles Raíces No quiere decir Que esté la raíz De ahí Son solamente Posibles Recuerden que la raíz Es solución Y puede ser real Entera Como eso de ahí O también pueden ser Fracciones Puede haber Dos números Que multiplicados Te den 24 También esos Podrían ser Pero también las Raíces Pueden ser Imaginarias Díganme Dos números Imaginarios Que te den 24 Al multiplicarlos Por ejemplo Esos 24 Raíz Por 24 Raíz O sea Dura la raíz Más por menos Menos Y J Por J ¿Cuánto es? J Cuadrada ¿Y cuánto es J Cuadrada? También podría meter Estos La sintética Que lo mejor También hay números Complejos Que den 24 Por eso le digo Que estas Nada más Son las Más básicas Estas de aquí Son las posibles Solamente También podría meter Esta ¿No? Esta Y esta Como imaginarias Pero en este En la sintética Se usa más que nada Estas ¿No? Las reales Enteras Entonces Vamos a probar Con las más sencillas Que son las reales Enteras No con el 1 Vas a bajar el 1 Vas a bajar el 1 Vas a decir 1 por 1 1 9 más 1 10 1 por 10 10 26 26 26 Más 10 36 1 por 36 36 24 Más 36 ¿Cuánto es? Esto no me dio Cero Me dio 60 Vamos con el 2 Este no me dio Cero Abajo en el 2 Entonces 2 por 1 2 9 Más 2 11 2 por 11 22 26 Más 22 ¿Cuánto es? 2 Por 48 ¿Cuánto da? 2 2 2 ¿Cuánto es? 96 Más 24 Tampoco va con el 2 Y se fijan Está subiendo ¿No? Porque con el 1 Me dio 60 Y con el 120 Seguramente Si pongo el 3 Va a seguir subiendo O sea Se aleja del 0 Por lo tanto Yo puedo Decir que lo mejor Tal vez Tampoco el 3 Puedes probarlo El 3 Pero va a subir Aquí no hay ningún Cambio de signo O sea Quitar todos los positivos Que ya me di cuenta Que no me va a dar Los positivos ¿Por qué? Porque está subiendo Está alejando del 0 También estoy alejando De la raíz Con el menos 1 Con el menos 1 Entonces Menos 1 1 por 1 Menos 1 9 menos 1 8 Menos 1 Por 8 Menos 8 ¿Cuánto es 26 Menos 8? 18 Menos 1 por 18 Menos 18 ¿Y cuánto es 24 Menos 18? Verán que se acercó al 0 Un poquito Porque el primero El 1 Hubiera dado 60 Y este ya va para atrás Esperemos que Que no sea una fracción Uno de estos Vamos a ver El menos 2 Este ya no me dio Vamos a ver Con el menos 2 Vamos a bajar este 1 Que está aquí Menos 2 por 1 Menos 2 9 Menos 2 7 Menos 2 por 7 Menos 14 ¿Cuánto es 26 Menos 14? 12 Menos 2 por 12 Menos 24 24 Menos 24 Ahí está una raíz Ahí encontré una raíz Entonces recuerden Que dijimos Que la idea Es hacer esto Es llegar a hacer esto Encontrar las raíces Y factorizar Yo ya tengo dos raíces Tengo la de ese 1 igual a 0 Y encontré otra Ese 2 Igual a menos 2 Si yo quiero empezar A meter esas raíces ahí Puse un signo menos ¿Por qué? Porque cuando tú metes La raíz Pues cambia de signo Si yo meto esta Tendría que despejar Hacia acá al menos 2 Quedaría así Por eso puse aquí El signo menos Diciendo que va a cambiar El signo Pues aquí ya sería Este de aquí sería 2 Positivo ¿No? La raíz es menos 2 Pero ya dentro De la ecuación Cambia a 2 Positivo Y luego esta otra Es 0 Si la meto aquí Va a ser menos 0 Y sería menos 0 Pero 0 Como que no hay ese menos 0 Pues sería este Nada más Este va a quedar la S Solamente ¿No? Me faltan estas 2 Entonces aquí Esto que me sobró Es un polinomio De grado 2 Porque este era grado 3 Como ya saqué una S O sea ya factoricé una S Esto que me sobra Es un polinomio De grado 2 Va a ser S cuadrada Va a ser S cuadrada Más 7S Más 12 Entonces que sería esto de aquí Si yo esto lo desarrollo Si yo esto lo desarrollo Quedaría eso S cuadrada Más 7S Más 12 Si yo desarrollara estos 2 ¿No? Me quedaría esto Puedo seguir con la Sintética Pero con el riesgo De que sean imaginarios Como es de grado 2 Recuerden que el imaginario Y el complejo Aparecen pares Esta ecuación Era grado 4 También puede ser Que fueran 4 imaginarios O 4 complejos Pero me dieron 2 reales ya Entonces los 2 que faltan Pueden ser también 2 reales diferentes O pueden ser 2 reales repetidos O pueden ser 2 imaginarios O 2 complejos Entonces para no estarle errando con eso Aquí uso la fórmula general Para encontrar estos que me faltan ¿Qué tal que sean estos de aquí? Por ejemplo Estos Entonces Vamos a hacer la fórmula general Para encontrar esas 2 que me faltan Nada más S3, 4 Es igual a menos B Más menos B cuadrado Menos 4AC Sobre 2A ¿Cuánto valdría B? ¿Qué sería B de ahí? Este es B ¿Y qué sería A? ¿Qué sería A? ¿Y qué sería C? S3, 4 Va a ser menos 7 Más menos 49 ¿Cuánto es 4 por 12? ¿Cuánto es 4 por 12? Raíz 1 Entonces S3 Pues sería menos 7 más 1 sobre 2 menos 6 sobre 2 menos 3 Y ese 4 Sería menos 7 menos 1 sobre 2 Menos 8 sobre 2 Menos 4 Ahí estaban las que me faltaban Eran reales también diferentes Menos 3 y menos 4 También puede haber seguido con la fórmula general Puedo haber seguido con la sintética Probando con la sintética O también tal vez pude haber hecho mentalmente Haber dicho Dos números que multiplicados Este es más Aquí iría el más Más por más me da más Que multiplicados te den 12 sumado 7 3 y 4 3 más 4 es 7 3 por 4 es 12 Es la otra forma esa Vean que aquí ya están dentro de la ecuación Acá están fuera O tienen signo contrario Están despejados O sea la raíz es menos 3 Pero si yo lo meto en la ecuación Va a entrar así Ahí está arriba ¿no? La raíz es menos 4 Pero si yo la meto en la ecuación Va a quedar de esta forma O más 4 Ya tengo todos entonces Ya tengo todas las raíces Y también ya tengo factorizado Pues este de aquí Ya se encontramos Más 3 Más 4 Más 4 Este menos 0 Pues realmente Es S nada más Pueden dejarlo así como S Entonces ¿Qué fue lo que hice? Factoricé La parte de abajo Porque se ocupaba Dijimos que íbamos a factorizar La parte de abajo Y a encontrar las raíces Todavía no descompongo O sea Esto que hago Es para descomponer también Pues todavía no es parte Es para descomponer Ahí nada más Factoricé Y encontré raíces Ya vieron que las raíces Son reales diferentes O sea las raíces ¿Qué eran? ¿Se acuerdan? Eran 0 Menos 2 Menos 3 Y menos 4 Como es el caso De reales diferentes Vamos a descomponerlo así Así quedaría Solamente acá A sobre lo que factorizaste Más B Sobre lo que factorizaste Más B ¿Cómo va a quedar entonces? Así nada más A Sobre la S que factorizaste Más B S más 2 Más C S más 3 Más D S más 4 Ahí ya descompuse Que se llama Descomponer Entonces Si yo Desarrollo Estos 4 términos Debo llegar a esto De vuelta Y recuerden que eso Es lo mismo que esto Pero si se fijan Ahí tengo nada más A, B, C y D Entonces no voy a poder llegar A eso Que está ahí Pues Está a un lado Tengo que encontrar Cuánto vale A, B, C y D O sea No puedo quedar como A, B, C y D Porque no puedo entonces decir ¿Cómo voy a llegar a esto entonces? A 5 minutos En la parte de arriba Tengo que tener esos valores ¿Cuánto vale A, B, C y D? Ahí ya descompuse Pero todavía Hay que encontrar A, B, C y D Siempre que se descompone Quedan incógnitas Que tienen que encontrarse En todos los casos Quedan incógnitas Miren aquí están Reales diferentes A, B, C Por ejemplo Cuando son 3 ¿No? Reales repetidas Otra vez A, B, C Tienen que encontrar Esas 3 Imaginarias O complejas A Más B Otra vez A y B Otra vez Siempre van a quedar así Incógnitas Que hay que encontrarse Para que termines De descomponer Completamente Hay que encontrar A, B, C y D El siguiente paso Hasta ahorita Ya descompuse ¿Cómo descompuse? Encontrando las raíces Y factorizando ¿Cómo se descompone? Vean que Lo que está aquí abajo Tiene que ver La forma en la que Factorizaste también Y ocupas también Las raíces Para ver De qué manera Vas a descomponer Y ya que Descompongas Siempre Te van a quedar Incógnitas Que hay que encontrar Hasta aquí Alguna pregunta ¿Qué se diría Encontrar Las incógnitas? ¿Cómo Le vamos a hacer? Vamos a llegar A una ecuación Que nos va a servir Para encontrar Las incógnitas ¿Y esa ecuación Cómo se llega? Son tres pasos El primero Es despejar Este denominador Hacia el otro lado Va a pasar A multiplicar A todo Siempre van a hacer Estos pasos de aquí ¿No? Este primer paso Van a pasar El denominador Que está del lado Derecho Izquierdo Lo van a pasar Multiplicando A otro lado Es el primer paso El paso que sigue Es desarrollar Esto de aquí Este por este Van a desarrollar Todo A que multiplica A S S más 2 S más 3 S más 4 Sobre S Más B Que multiplica A S S más 2 S más 3 S más 4 Sobre S más 2 Más C Que multiplica A S S más 2 S más 3 S más 4 Sobre S más 3 Más D Que multiplica S más 2 S más 3 S más 4 Sobre S más 4 Tienen que desarrollar Y ya que desarrollan Lo que sigue Es reducir Por ejemplo Por ejemplo S va con este Va con S ¿Qué va a quedar Entonces? Va a quedar A Que multiplica A S más 2 S más 3 S más 4 Más Más B Por S S más 3 S más 4 Más C Por S S más 2 Por S Más 4 Más D Por S S más 2 Por S más 3 Esa es su ecuación Principal Y aquí Van a encontrar Las incógnitas Con esta ecuación ¿Cómo le pueden hacer ahí? Hay varios caminos Un camino sería Todo lo desarrollo O sea Multiplico Este por este Lo que me dé Por esto Igual aquí ¿no? Este por este Este por este Y lo que me dé Por esto Es un camino Desarrollar todo Y ya que desarrollas Formas Hay un sistema De ecuaciones Dice ¿Quién tiene S cúbica? Pues de este lado Nadie Del otro lado Va a ser la A Por ejemplo Más 2B Más 3C ¿Quién tiene S cuadrada? De este lado Pues nadie Acá a lo mejor Van a ser 2A Más 3B Más 4D ¿Quién tiene S a la 1? Pues de este lado Hay un menos 2 A lo mejor aquí hay 4A Más 5B Más 3C ¿Quién tiene S a la 0? Pues de este lado Hasta el 5 Igual A lo mejor La A Más la B Más C Más D Es una manera de salud Ahí llegarían A 4 ecuaciones Con 4 incógnitas A una matriz De 4x4 Más eso A un sistema matricial Es una manera de salud Hay otras formas Más sencillas Si no quieres Trazar con tantas ecuaciones Hay otra forma Puedes meter ahí Las raíces Puedes meter cualquier número realmente Pero si metes las raíces Se va a hacer más ligera la ecuación Por ejemplo Si recuerdan Las raíces eran estas aquí Tomas una raíz Por ejemplo S igual a 0 Y ahí la metes Dices Si S Es igual a 0 ¿Qué ha pasado? Va a quedar 5 Menos 2 por 0 0 más 2 0 más 3 0 más 4 B por 0 0 más 3 0 más 4 C por 0 0 más 2 0 más 4 D por 0 0 más 2 0 más 3 Si metes Si metes el 0 Este 0 Va a eliminar A la B Y también Este 0 Elimina a C Y este elimina a D Es decir Se va todo esto También se va a F ¿Y qué te quedaría? Te quedaría A Por 2 Por 3 Por 4 2 por 3 6 6 por 4 ¿Cuánto valdría A entonces? Ahí estaría A Ya encontré la incógnita A Entonces también Puedo meter otra raíz Puedo meter lo que sea Ahí no puedo meter Raíces, no raíces Imaginarios Compleo lo que sea Puedo meter ahí En esta ecuación de aquí Pero si meto las raíces Va a ser mucho más fácil Voy a meter esta otra raíz Menos 2 Voy a decir Si Este Es menos 2 Se va a pasar Vean que si meto el menos 2 Vean Aquí va a quedar Menos 2 Más 2 ¿Cuánto es Menos 2 más 2? Y aquí también Va a quedar Menos 2 Más 2 ¿Cuánto es? Y aquí también Menos 2 Más 2 ¿Cuánto es? Por lo tanto De la eliminada La A A C Y a D Si meto el menos 2 ¿Qué va a quedar entonces Nada más? Va a quedar D Por menos 2 Menos 2 Más 3 Menos 2 Más 4 Menos por menos Más 2 por 2 4 Menos 2 1 2 Menos 4 Menos 4 ¿Cuánto valdría A B? A B Ahí encontré B Metiendo el menos 2 También entonces Puedo meter otra raíz Recuerden que tienen 4 raíces Reales Diferentes Voy a meter otra raíz Voy a meter otra raíz Entonces Cuando vale Menos 3 Voy a decir Si S Vale Menos 3 ¿Qué va a pasar? Aquí va a quedar Menos 3 Más 3 Se va a quedar Cero Este de aquí Aquí va a quedar Menos 3 Más 3 Se va a quedar Cero Aquí va a quedar Menos 3 Más 3 Cero Por lo tanto Se iría a esto Se va a esto Y se va a esto ¿Qué va a quedar entonces? Bueno Menos más Es por 2 6 Menos por menos Más ¿Cuánto valdría C? Ahí estaría C Y voy a meter La última raíz Esto lo hago Para evitar Tener que hacer Una matriz De 4 Por 4 ¿No? Eso de meter Las raíces La última raíz Sería con Menos 4 Si S Es igual A menos 4 ¿Qué va a pasar? Menos 4 Más 4 Menos 4 Más 4 Menos 4 Más 4 Este va a ser 0 Este va a ser 0 Este va a ser 0 Por lo tanto Me va a eliminar A B Y C ¿Qué va a quedar entonces? Menos por menos Más 2 Por 5 10 2 Por 4 8 8 8 Más 5 No Por menos Más Por menos Menos 4 Por 2 8 ¿Cuánto valdría D? ¿Cuánto valdría? Ahí estarían Todas las incógnitas Hay que meter Las incógnitas En lo que Descomposimos Si recuerdan Esto Descomposimos Como tengo Ahí Fracciones Lo que más conviene Es sacar las incógnitas Así Es decir A B C D La voy a sacar Un ladito Y allá pongo Así las incógnitas ¿Cuánto me dio Cada una? A ¿Cuánto me dio? 5 Veinticuatroavos B ¿Cuánto dio? Menos nueve cuartos C ¿Cuánto dio? 11 tercios 11 tercios 11 tercios 11 tercios 11 tercios 11 tercios Y D ¿Cuánto dio? Menos trece octavos Ahora sí Me supone que si yo desarrollo eso Tiene que llegar a esto Y eso que está ahí No me salió Pues recuerden que al principio Era esto Era esto Antes de desarrollar Y de factorizar Era eso Era eso Esto de aquí Entonces en vez de transformar esta parte Que no pudimos transformarla Hace rato Vamos a transformar esta Si recuerdan Descompusimos Porque dijimos Que no había una fórmula De destransformada O sea no había una fórmula Para hacer esta O sea no había una fórmula Para destransformar esa Pero vamos Descompusimos Y llegamos a esto En vez de transformar Eso que está ahí Vamos a destransformar esto Si se fijan Son varios términos Pero más sencillos Son cuatro términos Ahí Serían cuatro Destransformadas Y también Pueden sacar las Constantes Y dejar nada más S adentro Pueden sacar Todas las constantes Y dejar adentro las S Van a ser cuatro Destransformadas Cada una de ellas Está en el formulario Destransformada De uno sobre S Aquí está En la frecuencia Más para el tiempo Ahora ¿Qué es? Es uno Esta aquí Va a ser uno No dice Menos Nueve cuartos De esta Destransformada Si se fijan Es similar a la otra Nada más que está Recorrida Si tú gráficas Uno sobre S Pues sería así ¿Qué es? Y esta otra Dice uno Sobre S Más dos Está recorrida Se recorribe Al lado contrario Se recorribe Aquí A menos dos Es igual Pero está recorrida Un corrimiento En la frecuencia Equivale A un exponente En el tiempo Vamos a ver Eso ¿No? Aquí está Uno sobre S Menos algo Vean que es un exponente En el tiempo Cambia el signo Uno aquí es menos A Aquí va a ser más A Es lo que le decía aquí ¿No? Este está recorrido Está adelantado Dos unidades Estaría aquí así Pues sería E Como es más dos Aquí sería menos dos Cambia el signo de F Y luego seguiría este de aquí Sería once tercios Otra vez Hay un corrimiento En la frecuencia Uno sobre S Es así Si tiene más tres Es porque está adelantado Aquí así Tres unidades Estaría aquí Menos tres Un corrimiento En la frecuencia Equivale A un exponente En el tiempo Como es más tres Aquí sería menos tres Recuerden Que estoy usando La fórmula ¿No? Una fórmula Aquí Cambia el signo Cambia el signo Ya por último Sería menos trece Octavos Otra vez Hay un corrimiento Ahí Recuerden que Uno sobre S Es así Si dice S más cuatro Se adelantó Cuatro unidades Va a empezar antes Acá al menos cuatro Está adelantado Un corrimiento En la frecuencia Equivale A un exponente En el tiempo Si aquí es más Aquí ponen menos Y al revés también Si fueran menos Pondrían más Solución Explícita Particular Y ahora sí Está en el tiempo Hasta aquí Alguna pregunta Usted Llegaría Hasta aquí Nada más Yo lo voy a explicar Para ver Cómo se mira Y comprobar También las constantes Va a ser Cinco Veinticuatroavos Menos que Nueve cuartos E A la menos dos T Más Once Tercios T E A la que Menos tres T Más que Menos trece octavos Y a la que Es en el tiempo Se vería Así Vean que Concide Cuando la X Vale cero Cuando la T Vale cero La Y Vale cero Que esa Era la Primer condición Que vimos Cuando T Vale cero Y Vale cero Ahí está Concidiéndose Fijan La Otra Condición Cual Era Cuando La Derivada Se Evaluaba En cero Y Y Se Fijan La Derivada En cero Cuanto Va en la Y También Cero Ahí está También También Concide La Otra Condición Que Tenía Usted Ahí Esta Esa La Derivada También Concide La Condición Que Metieron Y La Última Condición Que Decía Que Valía Menos Dos Cuando Se Evaluaba En cero La Segunda Derivada Están Menos Dos La Segunda Derivada Cuando Vale Cero El Tiempo Todas Conciden Dice Que Está Correcta Todas Concidieron Ahí No Ahí Está La Solución Entonces Y Cual La Solución Esta Aquí Ahí Está En el Tiempo Y Acá Está En la Frecuencia Son Muy Diferentes Las Dos ¿No? Una Está En el Tiempo Y La Otra En la Frecuencia Hasta Aquí Alguna Pregunta Sinó Sinó Está Que Ya Garíamos